Línea Directa presenta la información al momento en México y el mundo, con Axel Avendaño. Axel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todo el auditorio de Sinaloa. Pues excelente viernes e inicio de fin de semana. Nosotros nos vamos con la información más importante de nuestro país y del mundo. Bueno, pues México volvió a superar a la Iñe en el número de muertes por COVID-19 y se ubica otra vez en el tercer lugar mundial en este rubro. Y es que este jueves la Secretaría de Salud reportó 1.506 fallecimientos, no, fallecimientos, por lo que suman 155.145 decesos, superando así al país asiático, el cual tiene 153.847 fallecidos. En estos momentos solamente Brasil y Estados Unidos superan a México en cuanto a la cifra fatal. En tanto, ayer hubo 18.660 nuevos casos en nuestro país, sumando así 1.825.519 contagios. Ante este repunte de esta semana, Guerrero, Paula Nayarit y San Luis Potosí volvieron al semáforo rojo epidemiológico, pues presentan altas cifras de la enfermedad. En total son 14 entidades federativas las que están en máxima alerta ante la epidemia. Bueno, y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, salió a defender la estrategia del gobierno federal. Y aseguró este jueves que México de ninguna manera está comprando vacunas de segunda en referencia a la vacuna rusa Sputnik V, la cual ha sido cuestionada por su eficacia y porque no se conocen los resultados de la fase 3 para su aprobación en nuestro país. El funcionario agregó que la Sputnik V fue fabricada de una manera similar a la vacuna de AstraZeneca y enfatizó que las dosis que compra México todas tienen un nivel de eficacia por arriba del 94%. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Blatt, aseguró que la farmacéutica Pfizer mantiene firme su compromiso de reanudar el reenvío de sus vacunas en nuestro país a partir del próximo 15 de febrero. Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López de Atel, descartó ayer distintos rumores y las llamadas fake news que circularon a través de redes sociales y que hablaban de supuestas complicaciones de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador debido al COVID-19. El funcionario señaló que a través de WhatsApp se difundió una cadena de mensajes donde se hablaba de un problema neurológico, hemorrágico o hasta de una parálisis facial sufrida por el mandatario, pero aseveró que estas versiones son absurras. López-Gatell aseguró haber tenido comunicación ayer con el presidente con la finalidad de dar seguimiento a los contratos que están por firmarse para la adquisición de vacunas. Indicó además que López Obrador se encuentra de buen humor y busca incorporarse a sus actividades cotidianas lo más pronto posible, aunque debe permanecer por unos días más bajo vigilancia médica. Y bueno, nos vamos a otros temas. Así es que hubo un agarrón entre el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, pues cruzaron señalamientos en redes sociales después de que el mandatario estatal acusara que la delegación de la Profección Puebla era inútil e inservible para evitar el robo y falsificación de tanques de oxígeno. Tras la afirmación, Sheffield respondió que Barbosa Huerta está desinformado y que sus afirmaciones no tenían sustento. Lamento que el gobernador Barbosa esté desinformado y ya sufra de demencia. No es la primera vez que hace comentarios irracionales e impundados contra la Profección, lo escribió Sheffield a través de Twitter. En el hilo de la discusión, Barbosa reclamó que este mensaje en redes, en su contra, significa la primera ocasión que le hacen caso a sus inconformidades. Y bueno, en información de seguridad, en Guerrero, un ataque armado a un autolavado en el municipio de Iguala dejó un saldo de seis personas muertas. De acuerdo con medios locales, la Policía Estatal recibió el reporte al mediodía de este jueves sobre un grupo armado que se apersonó en el autolavado y abrió fuego contra todas las personas que se encontraban al interior, tras lo cual escaparon del lugar. Mientras tanto, en Chiapas, un enfrentamiento armado entre indígenas del municipio de Ustam, dejó un saldo preliminar de ocho muertos, integrantes de la comunidad sotil se enfrentaron con machetes, piedras y armas, según funcionarios municipales. La causa se debe, supuestamente, a que uno de los grupos que arribó a la comunidad hace cuatro décadas, pues mantiene vieja rencilla con los lugareños. Bueno, y en información internacional, le comento, en Estados Unidos, pues vaya suerte la que tuvieron unos ciudadanos que quedaron varados en una carretera de estación naturalmente a nieve en el estado de Oregon, pues por azares del destino, les tocó, ahora sí que ser vacunados de manera anticipada en contra del COVID-19, y es que debido a un accidente y a la tormenta de nieve, en la carretera se quedaron varados integrantes de un equipo médico que transportaba vacunas de Moderna en contra del COVID y que regresaban a la ciudad de Gran Paz. Sin embargo, las dosis estaban a punto de caducar, por lo que los trabajadores sanitarios se acercaron a otros conductores que estaban detenidos en la realidad y les preguntaron si querían vacunarse. Al final, aplicaron estas dosis a cerca de seis personas. Por lo insólito, pues el hecho fue reportado ampliamente por los medios estadounidenses. Luis Alberto, así la información de México y el mundo. Así las cosas. Muchas gracias, Axel. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.